Bueno señores, Abel Martínez anda en la calle, está haciendo campaña y dice Abel Martínez que el PLD está de pie y que en las elecciones de mayo va a demostrar quién es quién, que el PLD va a luchar contra el desastre que es desde el gobierno el partido revolucionario moderno. Dijo allá en Puerto Plata que ellos están conscientes de que en mayo este partido se va a imponer. Vamos a ver lo que dijo Abel Martínez en un encuentro con dirigentes del PLD allá en Puerto Plata. Este encuentro de liderazgo del partido de la liberación dominicana manda un mensaje claro. El mensaje es claro de que el PLD está de pie, de que el PLD está lleno de dignidad y de que estamos recargando las energías para en mayo empatárnoslas todas juntas lo que han hecho esta gente de mancillar la democracia dominicana. Donde el gobierno llegó mintiendo. Y no solo que llegaron mintiendo, es que se mantienen mintiendo y se mantienen engañando al pueblo dominicano. Una mentira tras otra. Vamos a permitir que quienes mancillaron la dignidad del pueblo dominicano en mayo se salga con la suya. No. Ahora con más fuerza, más energía, mejor estrategia para en mayo impedir que quienes han denigrado al pueblo dominicano se queden en el poder. En el PLD tenemos la oportunidad. En el partido de la liberación dominicana está en la oportunidad. Cuatro años más de desastre de un gobierno que ha empeñado el futuro de los dominicanos. No lo podemos aguantar y no lo podemos permitir. Con el compromiso de cada uno de nosotros, con la voluntad y el trabajo del partido de la liberación dominicana, de sus dirigentes, de sus simpatizantes, conquistaremos el voto y el corazón de los dominicanos que amamos esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella. Compañeros, a trabajar, a ganar en mayo y a ganar en primera o en segunda vuelta. Bueno, ahí está Abel Martínez tirado a la calle diciendo que va a ganar en mayo. Esperemos a ver si Abel puede hacer algo. Seguimos con más.